Sean ustedes bienvenidos a Carros y Más New York. Gracias de todo corazón a las personas que se hacen presentes, que me dicen, Guaro, te estoy escribiendo de tal sitio. Gracias, viejo, y deja tu aceite, escribe. Tú pones ahí, Guaro, te estoy escribiendo de tal sitio. Gracias a lo que lo han hecho. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo único que podemos decir. Mi nombre es Guaro Oviñas y esto es un programa estrictamente de tema automotriz. Un programa estricto de auto. Si a usted no le gusta, está el momento de cambiar la televisión. Pero si usted no sabe de auto y quiere aprender algo más, creo, tengo la creencia de que no solo yo, sino el equipo de producción de este programa puede aportar a su vida un poco más de cultura en el tema. No es broma, al final esperamos que tú la pases bien porque lo vamos a hacer lo más entretenido posible. Mi nombre es Guaro Oviñas, grabado desde la República Dominicana, muchas veces desde Miami, muchas veces desde muchísimos sitios del mundo. Gracias a Papadios y a ustedes. Esto es Carros y Más New York. Vimos el Ford Lightning en el Auto Show de Los Ángeles, así como otras cosas, las premiaciones de Hispanic Motor Awards, que es una premiación de habla hispana que hace Ricardo Rodríguez y un grupo de jurados y otras cosas. También vimos el Kia EV9, que es un concepto que para nosotros fue bien interesante porque este fue el auto show más importante que se ha hecho en el año. Ustedes saben que de alguna manera los auto shows se fueron como, lo fueron eliminando por el tema del COVID, la pandemia y eso. Y Los Ángeles dijo, tú sabes qué, vamos a abrirnos. Todo el mundo con la mascarilla, haciendo pruebas de COVID. O sea, hacían de todo. El que no tenía la vacuna, le ponían la vacuna o le hacían una prueba de COVID instantánea para el acceso. Por eso yo tengo en las manos, es muy probable que se pueda ver que en las muñecas yo tenía una banda, la gris, que era la del COVID, y la azul era la de prensa, que era el acceso a prensa que tuvimos allí. Así que te muestro el 4Lining, el Kia EV9, el Kia Sportage 2022, que cambia la caja y te voy a mostrar los detalles, esos cambios que vienen con este producto, que si tú tienes una 21, ahí tú vas a poder notar en el interior también algunos cambios que se lograron. Así que espero que te guste este pasaje por el auto show. Noticias en Caliente, con Guaroa Oviñas. Me encuentro con el 4Lining aquí en el auto show de Los Ángeles. Y aunque hoy no les voy a hablar de especificaciones técnicas, te voy a dar esos detallitos que he podido ver a simple vista, que son muy nuevos en esta versión, que nos sorprende a otros que se parecen a la opción de combustión. Así que vamos a darle una vueltecita bien rápido a la nueva Ford Lining, la camioneta eléctrica de Ford. El espacio de almacenaje en la parte frontal es impresionante. Miren este Day Running Light, que es una línea que ya habíamos visto con otras camionetas de Forcing Embargo. En esta opción está bien gruesa y cuenta con proyectores. Miren los proyectores como están ahí. La luz de intermitencia arriba y estos proyectores para la iluminación alta y baja. Sensores de proximidad en la parte delantera. La cámara está colocada justo debajo del emblema de Ford. Miren todo el espacio de almacenaje que tenemos aquí. Miren todo el espacio de almacenaje que tenemos aquí. En el lateral vemos nuevos rines. Y donde están los emblemas de Ford son los puntos de carga. Un dato bien interesante con relación a la Lining es que, aunque esta es la versión Platinum, hay que resaltar algo. La semejanza con la versión de combustible es impresionante. Son muy, pero muy parecidas. Sin embargo, nada de lo que tiene este producto le sirve a la versión de combustión. Absolutamente nada. No hay piezas que puedan ser compatibles con la versión de combustión. Este producto está hecho entero, desde cero. Pudieron haberle cambiado el diseño, sin embargo, no lo hicieron. Porque ellos entienden que este modelo gustó tanto que para qué variarlo. Los sonidos son exactamente los mismos. Utiliza ahora una pantalla vertical mucho más estética. Con un dial esférico en la parte inferior. Los juegos de la palanca ya lo habíamos visto con las versiones anteriores. Techo completamente panorámico. Y miren los asientos. A las personas que me escriben por el DM de Instagram les pido que tengan paciencia. Recuerden que no es a usted solo que le estoy respondiendo. Y recuerden otra parte más importante. Yo no gano dinero por responderte. Tengo que priorizar algunas cosas. Aunque he prometido y he cumplido. Con las personas que me escriben yo les respondo. Quizá no en el tiempo que usted quiere. Pero les prometo que les respondo. A veces estoy a la 1 de la mañana. 2 de la mañana, 3 de la mañana respondiendo mensajes. 30, 40, 50 mensajes. Tratando de ir bajando el volumen que tengo allí. Sin embargo, nadie se queda con preguntas sin responder. Les digo que también. Dentro de sus posibilidades. Cuando usted me haga una pregunta. No me ponga hola, qué tal. Usted me va a preguntar lo que es. Hay 2 o 3 que piensan que todavía nosotros no respondemos. Y esa es su manera de identificar. Si los youtubers o los creadores de contenido. Si les responden. Hermano, yo no estamos para eso. Si usted va a poner. Ponga lo que usted quiere preguntar. Si usted no me diga que tiene un presupuesto de medio millón de pesos. ¿Qué es lo mejor comprar? No. Usted agarra y entra a una de las páginas. A mí no me importa cuál sea su presupuesto. Yo no quiero saber el dinero que usted tiene. Yo quiero que usted me diga. ¿Cuáles son las opciones que usted tiene? Y esas opciones yo te voy a ayudar a elegir. En base a lo que tú me estás pidiendo. Y yo te voy a ir respondiendo. A veces las respuestas, señores, se toman 2 y 3 minutos en notas de voz. Para poderte hacer entender lo que yo. ¿Por qué estoy tomando esas selecciones? Así que aún así sigo respondiéndoles a todos. Y para mí es un honor impresionante. Contar con la confianza de ustedes. Que ustedes me depositen tanto aprecio, cariño y confianza. Eso no hay forma. Así que por favor suscríbete. Y continuamos con el contenido del día de hoy. Amigos y ahora estamos en el stand de Kia. Y estamos viendo el concepto del EV9. Este es un producto para 7 pasajeros. Y te voy a mostrar algunos detalles. Que como concepto. No creo que pasen al proceso de producción. Pero que son bien interesantes. Porque mandan un lenguaje. Te muestran por dónde están pensando. Los creadores de este producto. Como pueden notar. La pintura utilizada. Tuvo un tratamiento para que no fuera brillante. Para que se puedan notar. Cada una de las curvaturas. Que fueron diseñadas en el proceso. Además de esto. El emblema de Kia. Está colocado. En la parte superior del bonete. Y está utilizando el nuevo logo de Kia. La iluminación utilizada combina los puntos de LED. Con un LED diurno. Un DRL. Esa es la iluminación que ustedes ven vertical. En puntitos. Sería la principal. Aunque entendemos que seguro utilizarán proyectores también en el proceso. En los neumáticos. Aún no podemos ver dónde estarían las tuercas. Por lo cual llamamos un proceso conceptual de los neumáticos. Los neumáticos. Recuerden que tanto Kia como Hyundai. Están utilizando muchos triángulos. En todo el proceso de diseño. Lo vemos en los neumáticos. Lo vemos en el guardalodo delantero. Lo vemos en los retrovisores. Y en otros cortes de la línea de diseño. Los retrovisores son cámaras. Y aunque hay algunos estados que tienen regulaciones. Que impiden que se utilice este tipo de artefactos. Para la visión trasera. Aún así es un proceso que va a ir cambiando poco a poco. Porque la utilización de este tipo de dispositivos. Además de que agrega puntos de seguridad. Aerodinámicamente son más eficientes. En la parte delantera. Aún no podemos visualizar dónde estaría la cámara. Dónde estarían los sensores de proximidad. Porque seguro un producto como este. Sí tendría ese tipo de detalles. Realmente este producto se ve muy robusto. Cuando lo vemos con las líneas laterales. Las gomas ensanchadas. Afuera de la carrocería. Teniendo que utilizar unos guardafangos. Para poderla proteger. Notamos que la intención. Independientemente de que sea un producto familiar. Es realmente campero. Otro punto es que no notamos. Dónde estarían las manijas. Para la apertura de puertas. Muchos fabricantes están utilizando. Lo que son botones. Para así cubrirlos dentro de la carrocería. Pero en este caso no vemos absolutamente nada. Entendemos que es un caso conceptual. Pero aún así no vemos dónde serían utilizadas. O dónde serían ubicadas. La parte trasera de este concepto. Se ve bastante limpia. Una iluminación. Básicamente colocada de manera vertical. Que tiene una línea que cruza debajo del cristal. Pero que no conecta del otro lado. Algo que se ha vuelto muy distintivo. En los nuevos diseños. Sin embargo en este caso no lo tiene. No le vemos los limpia cristales traseros. No lo vemos ubicado. Ni en la parte inferior. Ni en la parte superior. Pero si vemos que el techo llega completo. Hasta la parte de atrás. Como podemos ver. El techo no se separa. Para dar el spoiler superior trasero. Es una sola pieza que llega hasta atrás. Siguiendo en el stand de Kia. Vemos el Kia Sportage 2022. Que cuenta con un motor de 2.5 litros. 185 caballos de fuerza aproximadamente. 8 cambios en la transmisión. Y all wheel drive. Así que este sistema de all wheel drive. Tiene un diferencial autoloqueador. En la parte central. Así que te voy a ir mostrando algunos detalles por fuera de este producto. Hasta que tengamos la oportunidad de manejarla. Uno de los detalles que más me gustó. Fue la importante e inmensa parrilla frontal. Completamente funcional. Mirenle el tamaño que tiene. Aquí podemos notar la cámara frontal. Y los sensores de proximidad. La iluminación arranca desde la parte superior del guardalobos. Y va bajando para darle entrada a lo que son las entradas no funcionales de aire. Que cuenta con todo esto de LED diurno. Y estos son proyectores LED también. En la parte interior vemos un nuevo guía. Un nuevo tablero. Con nuevas siluetas. Una palanca de cambios nueva. El push button justo delante de la palanca. Del mano izquierda. Controladores para la ventilación de los asientos. Dos paletas detrás del volante para manejar las ocho velocidades. Y aunque no podemos abrir, un techo panorámico. La calidad de los materiales que utilizaron ahora me recuerda mucho la Telluride. Yo no sé si ustedes pueden ver el tipo de textura que se está utilizando. Y todos los juegos con relación a los materiales utilizados en los asientos. La calidad está muy alta. Miren la pantalla curva. No se ve. Y en la parte trasera. Vemos los nuevos diseños de Kia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte. Y mi nombre es Guaroa Oviñas. Estas fueron las Noticias en Caliente. Noticias en Caliente. Con Guaroa Oviñas. Carros y más con Guaroa Oviñas. Ahora en New York. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Visión Global TV. Otra pregunta frecuente. ¿Qué es el Mitsubishi Mirage? Que si yo recomiendo eso y la gente me pregunta. Y es como si estuvieran hablando de algo que ya está peligroso. Noticias en Caliente. Con Guaroa Oviñas. No. 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 Miren, señores, yo voy a darle un chin para atrás, Mirage, para que ustedes tengan una idea, porque mucho conocemos el Mirage de hoy, pero no le hemos dado para atrás el caso y no sabemos que Mirage es una marca que tiene, o sea, una submarca que tiene muchísimo tiempo en el mercado. Mirage está desde el 70 y pico, 78, 79, con productos que incluso en algún momento Estados Unidos lo cogió como el Dodge Colt, lo cogieron como el Plymouth Eagle, cosas así, o sea, recibió varios nombres para mercado norteamericano y al final el que era el Mirage era la versión como hatchback, pero iba a depender el mercado, porque estaba el Lancer, entre otros. Así que, para resumirte, hubo varias versiones, desde sedán subcompacto hasta sedán compacto, que salieron buenísimos y concluyó todo en el 2003 con un producto espectacular, pero al competir tan directamente con Lancer, iba a matar al Lancer, entonces tuvieron que sacarlo del mercado y en algunos era el mismo producto, en otros era separado, por ejemplo, para República Dominicana era un producto diferente, o sea, eso estaba muy loco, se paró la producción para el 2003. En el 2012 se arranca la producción de nuevo y esta versión que no tiene absolutamente nada que ver, las personas que conocieron el Mirage esperaban un vehículo robusto, rápido, bien construido, porque la verdad que el Mirage estaba muy bien construido. Sin embargo, esto ahora es como una burbujita que para resolver, ver qué pasa, este producto se hizo en Tailandia y este producto, la idea era crear un producto lo suficientemente ligero y barato para poder tener ventas, porque ellos decían, mira, entre más ligero lo hacemos, podemos poner un motor más chiquito y lo vamos a ver con soltura, no tenemos que meter un motor muy grande y esto va a hacer que sea económico en tema de combustible. Entonces, ellos lo que hicieron fue que retensaron los aceros, así ellos le llaman como que retensaron los aceros del vehículo para hacerlo más ligero y está considerado como el producto de cuatro puertas, o sea, para cuatro ocupantes, más ligero que ha pisado Norteamérica. Para que ustedes tengan una idea, si para ellos fue una meta. Además de esto, con esa silueta de burbujita como le hicieron, bajaron el coeficiente aerodinámico entre 0.27 y 0.31, que es absurdo, o sea, es realmente el drag, la fuerza que crea el viento que puede hacer frenar o acelerar un vehículo, que por eso los vehículos deportivos cuentan con spoiler y un diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lograron que con esta silueta tan redondeada, lograr un drag perfecto para que pudiera circular con comodidad con esos motores 1.0 y 1.2 litros, que son los motores que se utilizan en este producto. En ese motor utilizaron una transmisión CVT y hay mucho temor con el tema de las transmisiones CVT, pero aquí te voy a hacer un par y te voy a recordar que lo he dicho en muchos medios de comunicación y también en otros videos. Si hay transmisiones CVT que han salido bastante buenas son Toyota, Mazda, Mitsubishi y Honda. Esa cuatro, esa transmisión CVT espectacular. No tengas miedo porque tiene un CVT. Entonces, mecánicamente, que si yo los recomiendo, por supuesto que yo os recomiendo. La versión, hay una versión que es sedán, que se llama G4, que así se llamó la versión sedán del Mirage. Igual, es lo mismo, el G4, el Mirage, es la misma cosa. Mecánicamente salen muy buenos, no tenemos quejas todavía, pero ya tenemos unos cuantos años con su producto en el país rodando y no hay una queja. Dicen, este vehículo se añade todo. Lo que sí te tengo que decir es que lo ligero se siente en la insonorización. O sea, olvídate que tú vas a sentir lo que sea que pase por el lado tuyo, tú vas a pensar que estás rodando al lado tuyo. Y además de eso, es súper sencillo. Todos los plásticos, todo en el interior es extremadamente sencillo porque tenían que bajar costos. Déjame decirte que por estar siendo un vehículo ligero y sencillo, triplicaron la venta del Mitsubishi en Japón porque comenzaron a exportar el producto. Increíble. O sea, Mitsubishi comenzó a tener un... Decir, mira, esto es muy sencillo, esto no nos gusta, pero se vende porque no se está dañando y cumple con una necesidad. Así que las personas que me preguntan que si funciona, sí, sí funciona. Que si da problemas todavía, al sol de hoy no tenemos inconveniente. Y digo todavía al sol de hoy porque hay productos que nos han sorprendido, que a veces tú dices, no, no dan problema y de un momento a otro comienza como una... Es como una ola así tan, 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 tan a golpear. Tú dices, bueno, que déjeme decirle que las transmisiones de onda con los motores turbo del 2017 en los CIVI, en la CRB, se están rompiendo. O sea, lo que quiero decirte con esto es que aún de los productos confiables, de los productos a los cuales tú le tienes confianza, todo se puede dañar. Son partes mecánicas que pueden ser, pero esto es un producto que tiene una muy baja incidencia en falla, lo que es un producto complicado, o sea, es muy económico. En todo es muy económico y ha gozado de una reputación pésima en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos nadie lo quiere recomendar porque es muy básico. Pero también tienen que entender que con 14, 12 mil dólares, 13 mil dólares tú estás comprando un carro cero kilómetro allá. ¿Entienden? Y eso no es común. Que ya lo están sacando del mercado porque no le dejan dinero. Pero eso es otro tema. Así que, por favor, recordarte que para nosotros un premiazo, que tú nos sigas, que por favor compartas este contenido y que me sigan en arroba guaroaubinas. En arroba guaroaubinas ahí tendremos una comunicación directa. Así que, muchísimas gracias. 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 La ventanilla cerrada. La ventanilla cerrada. Pero no lo he visto con la ventanilla cerrada y el frío en la ventana que se supone que si tú tienes aire acondicionado esto debería ser casi una neverita de playa porque tú tendría que ver como ese ahumado de cuando el aire le está dando fuerte porque una cabina muy chiquita eso yo no lo he visto yo se lo he visto con la ventana cerrada pero no lo he visto con ese ahumado así que o el aire funciona o lo están truqueando a la gente para que piensen que andan con aire acondicionado al final no anda con aire acondicionado nada el precio subió de este producto no por esos detalles porque mantuvo incluso ese precio cuando antes de iniciar ese proceso pandémico el asunto del precio varió porque todos los o sea todos los envíos todos los contenedores todo eso subió drásticamente el precio de costar dos mil y pico de dólares a costar 18 mil dólares cada contenedor entonces mucho de la casa aunque ustedes no lo no lo crean aquí se está asumiendo dinero yo no te estoy diciendo que lo compre es una decisión muy personal pero aquí cada una de las casas que venden productos que tenían que importar productos para venderlo en su lugar en su país o en lo que sea están asumiendo costos porque si traspasan el costo igualito no lo van a poder vender es como esa lucha de poder entre tú me dirás sí pero siete mil y pico es un robo bueno yo no sé este producto no lo vendo yo o sea yo yo me estoy encargando de hacer algunos de los vídeos de este producto porque ha resultado ser muy curioso para muchísimos destinos y para las personas que han estado pensando en esto para trabajo les voy a explicar en varios pueblos de república dominicana se está utilizando como un taxi como es como el moto taxi pero entonces están aplicando esto porque a veces van usted quiere mandar a los niños a la escuela pero usted no lo va a montar un motor entonces yo estoy hablando de estos países como como república dominicana que tienen lugares rurales donde tú tienes que mandar a los niños a la escuela tú no lo va a querer mandar en un en una motocicleta cuando el costo de este transporte cuesta un poquitito más que la motocicleta pero mucho menos de lo que sería un taxi tradicional entonces ahí tú has una media y la persona que compra este producto va a encontrar siempre clientes porque cuando esté lloviendo países tropicales países donde un día sale el sol como hoy y ya hay un varias nubes que están anunciando que va a llover de alguna manera entonces tiene sentido que una persona a un supermercado hacer una compra oa un market lo que sea como le llamen en su lugar va a hacer una compra y va con mucha funda no es lo mismo montarte en una motocicleta quizá tú ibas a comprar una funda y terminaste viendo un especial y comprarte más cosas y viste la opción de la motocicleta afuera los taxis afuera y este tipo de productos también que te pudieran llevar si tú tienes una persona de edad avanzada esa persona de edad avanzada hay algunos países que tienen los tuc tuc que son los bayash reo de otras marcas porque hay marcas chinas como lonsing que también lo tienen pero esto de alguna manera ha venido a dar un poquito más de opciones y variedad a la hora de transportar y si está funcionando porque tú me dirás sí pero con lo que cuesta eso si yo fuera compro una flotilla compro una flotilla de carros y pero el mantenimiento del carro mayor cuánto tú le va a cobrar a la gente esto se está volviendo una solución a donde yo voy tú puedes comprar un carro con mucho menos de lo que cuesta esto pero si tú vas a trabajar con esto a trabajar esto te funciona súper bien porque cuánto de lubricante consume cuánto cuesta en lo neumático de esto entiende o sea hay unos costos que tú lo tienes en el suelo y al final este producto es nuevo si tú compraste un vehículo usado porque no lo va a comprar nuevo por lo que cuesta este entonces ya tú tienes ahí tú dices tú tienes un vehículo usado que va a tener que meterle dinero o sea donde voy cada quien lo va a ver como lo quiera ver hay personas que lo quieren para uso privado yo conozco un montón de personas ya que lo han comprado para uso privado y también conozco y tengo amigos que decidieron hacer esto yo no me quise involucrar pero que decidieron comprar varios para en su pueblo natal poner este tipo de transporte funcional y la gente está feliz porque tiene una opción económica de moverse quizás sin aire pero bueno con los abanicos las ventanas abiertas y llegó a su lugar de destino un poco más cuidado sin el revolú de la brisa porque a veces las mujeres van al salón y el pelo que sea así que subió a 7 mil 600 dólares lo compre el que lo quiera comprar creo aún que con los 7 mil 600 creo y entendiendo lo que cuesta haciendo un cálculo rápido de cuánto subió todo el tema del contenedor creo que todavía están absorbiendo dinero y muchos importadores es muy seguro que escriban aquí la que han tenido que absorber precios porque que conozco en neumáticos conozco en lubricante conozco en filtros que están pasando por esa situación recuerda seguirme en arroba guaroa uvinas arroba guaroa uvinas no te voy a responder que donde lo venden no te voy a responder eso donde lo ven a menos que sea república dominicana pero no te voy a responder porque no tengo esa información pero cualquier otro tema de automotriz cuando vayas a mi instagram te vas a dar cuenta que quizá manejamos algo de información de tema automotriz que te pueda ser de utilidad quizá hemos tocado algunos de los vehículos que a ti te gustaría comprar de alguna manera y consultarlos con nosotros sería una opción que pudieras evaluar así que si quieres me puedes seguir en arroba guaroa uvinas y en las demás plataformas de redes sociales gracias carros y más con guaroa uvinas ahora en new york todos los lunes de 8 a 9 de la noche por visión global tv diseño en un producto completamente diferente eco amigable en muchísimos sentidos la utilización de corcho te hace que tú te sientas más creativo de la cuenta la implementación de sistemas de suspensión y de frenos como nunca lo había visto en un producto de este precio y muy pocos rangos de autonomía el completamente nuevo eléctrico de mazda lo primero que se nota cuando vemos este producto es que bueno mazda tiene una nueva identidad en el tema del diseño una nueva un adn que lo está desarrollando con este producto fíjense las ópticas como son estos esferas aquí en los proyectores hacen que se vea un producto diferente se nota una una personalidad distinta y algo muy diferente es que si lo ves desde este ángulo te das cuenta que las ópticas penetran lo que sería la parrilla entran por debajo o sea miren la mano mía y ahí yo no golpeó mi mano les voy a enseñar este ángulo desde esta posición una parrilla completamente funcional con el emblema de mazda arriba tenemos sensores los sensores están colocados aquí arriba y aquí abajo tenemos sensores de proximidad en la parte delantera también y la cámara frontal está colocado aquí la parte inferior del bumper está colocado en un plástico negro un de este plástico negro no tratado todavía en el bonete líneas limpias más últimamente se ha caracterizado por por tener líneas muy elegantes sin embargo con este más que la elegancia es la creatividad y se le nota por donde quiera que lo vemos estos plásticos son así porque la intención de este como es un crossover es que tú lo puedas llevar a terra series aunque el motor esté colocado en la parte delantera aún así es para que tú lo disfrutes al aire libre este vídeo llega a ustedes gracias a que al vázquez no podía estar porque estaba en el lanzamiento del maverick y nos mandó a nosotros para poder cubrirlo así que de verdad muchísimas gracias al por esa razón estamos hoy aquí probando este importante producto para eeuu y para mazda el mazda mx 30 en el lateral notamos líneas como redondeadas vemos la esa apariencia redondeadas de este producto pero vamos a ir dando paso a paso lo primero que vemos que los pasos de ruedas son bastante amplios cuenta con estos plásticos negros para protección de la pintura que pasan por toda la parte inferior del producto hasta la parte de atrás y van dándole la vuelta al producto completo neumáticos de tonos oscuros de 18 pulgadas hay variaciones dependiendo porque esta es la versión más full que viene bitono si se dan cuenta tiene un color más oscuro debajo y más claro en la parte superior aunque el techo que tiene un sunroof el techo es negro también que comparte ese mismo negro piano con las caperuzas de los retrovisores que cuentan con la cámara aquí abajo y la luz de intermitente que está aquí los manubrios son del mismo color de la pintura y algo especial en este producto además de que viene con este este color bien claro y entonces termina aquí con este letrero de mazda que ahora muchos fabricantes lo que le ponen es el emblema aquí aquí le pusieron el letrero completo en una placa plateada que le queda espectacular que vemos el letrero de electric que está colocado aquí y algo chulísimo que es esto miren miren el espacio de apertura miren lo amplio que se ve y entonces aquí es donde viene la magia que uno viene y abre este producto para tener una real apertura entonces esto da una sensación de amplitud o sea ya cuando uno está aquí ya puedo entrar de cualquier manera se me hace muchísimo más cómodo para tu poder cerrar la parte trasera delantera lógico tienes que cerrar primero la parte trasera pero queda bastante bien líneas bien limpias no hay forma de abrir la parte trasera sin tu abrir la delantera porque es más esto tiene una línea más como un coupé cross pero es chulísimo porque a veces las opciones de coupé un poco quizá un poquito más pequeña no te dan una apertura para la parte trasera y si te la dan no te da esa apariencia más tan deportiva como lo tiene esto que me gusta mucho así que vamos allá Amantes de lo bueno estamos conduciendo el Mazda MX-30 voy a iniciar de manera inmediata explicando algunas cosas de este producto lo primero es que la utilización de todo lo que tiene es ecoamigable todos los materiales han sido reciclables en el 80% incluso debajo del tablero miren Mazda desde hace 100 años era un importantísimo creador fabricantes de corchos y por esta razón decidieron que en este vehículo iban a utilizar un material tan ligero como el corcho y lo tienen lo utilizaron aquí fíjense cómo se ve esta parte del tablero lo utilizaron en la puerta y debajo de muchas partes que están tapizadas también utilizaron corcho vamos a hablar un poquito del lenguaje de diseño del interior de este producto lo primero fue que trataron de romper con lo tradicional dijeron miren vamos a hacer algo que sea atractivo para los creativos que sea atractivo para las personas que quieran hacer un ride corto ok entonces y disfrutar el producto al máximo entonces hicieron cosas muy nuevas por ejemplo esta pantalla que está aquí abajo es una pantalla de 7,5 pulgadas exclusivamente para lo que es aire acondicionado ahí no se puede controlar absolutamente nada más el aire acondicionado como ustedes pueden ver las rejillas están colocadas de una manera horizontal que cruzan en el tablero completo y se ve súper elegante en las líneas en la parte superior del tablero tenemos esta pantalla de manera horizontal también que se maneja con esta rueda que está aquí no se maneja hacia arriba y hacia abajo sino que tú le das vueltas y entonces vas eligiendo y así mismo le vas dando a los botones que están aquí el sonido del equipo de audio se puede controlar aquí eso me gusta porque cuando tú ves esas ruletas tú de una vez quieres tener ese control el guía me parece fantásticamente bien está cumple con todo la botonería se pierde en el diseño algo que le queda muy bien porque a veces tú ves un timón y entonces tiene todos los botones como que se lo pusieron y se ve mucho botón y se ve muy bien pero a este tiene un montón de botones pero están trabajados tan armónicamente que se pierde el clúster de instrumentación cuenta con tres esferas vienen con agujas análogas y también digitales las dos la de la izquierda que cuenta la que te dice cómo va la carga la regeneración y la potencia que le están entregando es digital aunque cuenta con una aguja análoga y la del centro es una pantalla completamente digital de buen tamaño que te dice cómo va el vehículo tiene el sistema de control y asistencia al conductor todo eso lo tiene aplicado en la pantalla central el ajuste del timón es telescópico y ajuste de altura es de manera manual los asientos si tienen ajuste lumbar tienen ajuste de altura se reclina todo es eléctrico algo interesante que ellos tocaron aquí es que la consola donde está la transmisión y estos controles esta controlería que está colocada aquí se le llama floating console o sea esto está flotando y fíjense que tanto en la parte de abajo como aquí hicieron un diseño que le queda espectacular esto esto se ve súper elegante le queda muy bien en la parte superior tenemos para guardar las gafas tenemos el micrófono que está colocado aquí para que en caso de una emergencia tú te puedas comunicar le das a eso es e inmediatamente te comunicas las viseras cuentan con iluminación y espejos cada una de ellas la tapicería aquí está combinada recuerden que aquí casi todo el 90% de los materiales que están aquí son materiales reciclados tiene colores que van desde gris claros hasta el gris oscuro marrón tela leather hay un montón de materiales que están utilizados aquí y eso hace que tú tengas una se vea moderno se vea y por eso hemos hablado tanto del tema creatividad es una palabra que no le hemos soltado durante el vídeo completo en la banca trasera no hay salidas de aire acondicionado para tu poder abrir la parte trasera tú tienes que abrir primero las puertas tú abre las puertas y luego entonces está la apertura de las puertas traseras los asientos traseros tienen se abaten en un 40 y un 60 por ciento o sea que en caso de que vayas a cargar algo ahí tienes espacio suficiente la calidad general que yo veo aquí es una calidad muy buena o sea yo yo veo muy muy buena calidad en todo pero sobre todo donde veo más calidad en este producto fue con no solamente con los materiales porque siempre hemos hablado de que estas son marcas que se cuidan mucho de hacer productos que duren casi la vida entera y además de esto que la calidad sea como irrompible y para siempre pero no es sólo esto el ajuste de suspensión y de frenos miren cuando estábamos en la en el lanzamiento que nos estaban hablando de este producto cuando hablaron de performance la persona se encargó única y exclusivamente de tocar el tema de frenos y suspensión ellos dijeron miren el banco de batería pesaba mucho y aumentó la rigidez del chasis en un 45 por ciento pero cuando nosotros colocamos esto tuvimos que hacer un reajuste completo de lo que fue frenada porque cuando tú tienes un motor de combustión que tiene un peso mucho más pesado que el motor eléctrico entonces cuando tú vas a doblar las las gomas de externas tienen un tienden a perderse un poco y tú tiendes a tener el rejuego con la frenada de la goma interna pero cuando tú no tienes ese peso en la parte delantera tú tienes que reajustar porque ahora se distribuyó el peso en el producto entonces miren yo doble unas curvas como un rayo en esto y es impresionante el nivel de estabilidad muy bueno la frenada ellos hablaban de que el problema con los vehículos eléctricos es que cuando tú le das torque como tú frenas ese torque o sea porque hay una situación o sea en vehículos manuales cuando tú sueltas cuando tú enclochas y tú pones el cambio el vehículo tú sientes el retroceso y la gente se acostumbra a eso pero cuando son vehículos automáticos entonces tú tienes un recorrido como completo tú aceleraste el vehículo sigue rodando entonces ellos jugaron entre freno aceleración para lograr eso y la realidad es que estoy conduciendo un vehículo que se siente tan práctico de conducir que me gusta que no me gusta no me gusta la autonomía yo no puedo pensar en que este es un producto que está saliendo para el 2022 con 100 millas de autonomía si la calidad está perfecta si me encuentro me siento cómodo la gente se queda mirando lo roba miradas de una manera impresionante pero 100 millas para mí es muy poco la idea que ellos tienen es que este sea el vehículo para una persona que recorre como máximo 30 35 40 millas como máximo al día de su casa al trabajo y que lo va a cargar diariamente un banco de batería de 35.5 kilowatts yo esa es la parte que yo esperaba un poco más después si tú logras tener decir mira yo con 100 millas de autonomía yo lo hago a mí eso realmente yo no tengo recorridos largos yo lo que hago es un recorrido corto me gusta tiene un precio tan cómodo que permite me permite una compra con mucha facilidad porque de 33 a 36 mil dólares es un precio que se puede manejar muy bien bueno pues entonces yo creo que te pudiera ser un fantástico producto para ti pero es importante que lo sepa porque si te enamoraste de la silueta y tus recorridos van a ser 60 70 millas por día el día que te quiera poner pontaño y creativo tiene que tener mucho cuidado porque puedes quedarte sin energía en la calle o llegaste a tu destino pero no puedes retornar datos interesantes a este producto le aplicaron un sonido por las bocinas que es un sonido de motor porque le pusieron ese sonido porque ellos decían miren el problema con los vehículos eléctricos es que el que lo está conduciendo nunca sabe cómo va el vehículo eléctrico o sea los vehículos de combustión generan un sonido que te expresa a ti hasta la velocidad en la que vas y los vehículos eléctricos la única manera que tienen para poder expresar esto es el sonido del viento y el sonido de los neumáticos pero el motor no genera genera un sonido pero a una frecuencia que el oído humano no se entera entonces ellos colocaron un sonido que es como un sonido pero muy ligero de motor para decirte a ti estás acelerando vas rápido vas vas lento es un sonido que lógico lógico no va a agregar vibración pero se sintiera como tal tú puedes hasta llegar a confundirte en un momento y decir mire te acelerando este vehículo ahorita yo iba en un highway y va eran 65 millas por hora tuve 65 67 millas por hora que eso no afecta y yo sentía cada vez que aceleraba del motorcito y era no es del motor son las bocinas que me generan ese audio que está colocado ahí y ya yo creo que te hablé de todo lo que había en el interior en la parte trasera sigue mandando ese lenguaje de creatividad vemos un producto que expresa esa ese carácter con las ópticas traseras las calaveras como les llaman bien esféricas con estos led el esfera en led todo es led le queda muy bien el contraste de los de los cambios de tonalidad es más claro en la parte superior que concluye aquí dejando esta parte súper sólida solamente para para tener el emblema de Mazda allí en la parte superior tenemos el limpia cristal trasero la tercera luz de freno que es un led continuo en un spoiler superior negro piano igual que el techo completo comparte el mismo tono con la aleta dorsal de tiburón el letrero de y sky active recordándote que es el eléctrico porque porque es importante destacar que solamente tenemos siluetas de electricidad en el sky active y en un letrerito de electricidad que está en los laterales porque el nombre el mx 30 es compartidos el mx es compartido con otros productos de Mazda el mx 5 miata el mx 3 entre otros productos que en la conferencia hoy cuando estamos hablando en la conferencia y el lanzamiento del producto le preguntaban que por qué no habían incluido otras letras verdad otros carácteres para para demostrarle el vehículo eléctrico y la respuesta muy sinceramente no nos dio a ninguno ok pero entendemos que este es un producto que se separa del cx 30 de esa manera cx 30 la versión de gasolina mx 30 en eléctrico aquí contamos con la cámara de visión trasera tenemos los sensores de proximidad en un bumper completo que es negro que comparte el mismo negro con los flares con los en los laterales y en la parte delantera para que aunque se choque o se llene de tierra no te moleste no te preocupe porque este es un producto de muy bajo precio estamos hablando de 33 a 37 mil dólares el precio donde pueden dar desde la versión más económica hasta la versión más costosa aquí tenemos unos reflectores y la apertura de la compuerta trasera está colocado aquí central es manual completamente aquí tenemos un muy buen espacio entendiendo la silueta de este auto yo encuentro que ahí pueda meter una maleta o dos maletas quizás si son carry on unos tres carry on pudieran caer perfectamente contamos con esta mochila que es donde está el cargador de del producto y aquí abajo solamente son equipos de audio voz que son lo que están armonizando el producto algo muy bueno es que si por ejemplo tú estás en la parte trasera y ya tú te vas tú no tienes que que darle a botón ni nada si ya tú vas a bajar esto tú mismo le das y miren cómo se prenden las intermitentes porque en ese momento el producto se acaba de cerrar fíjense cómo se cerraron allí las y se baja de manera manual recordarte que este es un muy buen momento para que por favor nos hagan un maravilloso favor y te suscribas como ves todo el contenido que tenemos aquí es estrictamente de autos y estamos comenzando a viajar más frecuentemente por el mundo para mostrarte estos productos y la filosofía detrás de los creadores de ellos gracias de todo corazón al vázquez que me permitió estar aquí a más de usa que estamos aquí en orange county en california hablando del mazda mx 30 un abrazo fuerte a todos carros y más con guaróa o viñas ahora en new york todos los lunes de 8 a 9 de la noche por visión global tv esta semana en conciencia abriéramos a hablar sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y de que todos los ocupantes lo utiliza recuerda seguirme en todas las plataformas digitales así mismo como ves aquí diana jose tanto en instagram facebook twitter y bueno por acá y activa la campanita suscríbete para que puedas recibir las notificaciones de este y otros contenidos que estaré compartiendo con todos ustedes el cinturón de seguridad sigue siendo el elemento de seguridad más importante en el vehículo y el que más vidas ha salvado de hecho no ha habido forma de sustituir ningún otro elemento que sustituya la importancia y el valor que tiene este para salvar las vidas han diseñado otros elementos que al sumarse pues protege de heridas de lesiones y de muchas otras cosas pero el cinturón sigue siendo el más importante de todos alguna de las cosas que debes recordar sobre el cinturón es la forma correcta de usarlo y es que la parte de abajo del cinturón tiene que estar por encima de los muslos no en tu barriga o abdomen todos los ocupantes deben utilizarlo porque cuando hay alguien suelto que pueda pesar por encima de los 50 kilos esta persona al moverse va a lesionar e incluso pudiera ser fatal cualquier movimiento que tenga dentro del vehículo tanto así que ha muerto desafortunadamente piloto y copiloto cuando una persona de la parte posterior está suelta ante un accidente y es por ello que debes exigir si eres el conductor que todos los ocupantes dentro del vehículo utilicen el cinturón de seguridad el cinturón no solamente te va a salvar o te va a mantener retenido en el asiento en caso de una colisión sino que al utilizarlo de la forma correcta manteniendo la posición adecuada dentro del vehículo puede evitar que tú tengas lesiones al chocar con otros elementos dentro del vehículo con plástico e incluso e incluso que funcione de forma correcta la bolsa de aire cuando no se está de la manera adecuada correcta como lo dice y manda la ley dentro del asiento bueno encima del asiento en este caso dentro del vehículo con el cinturón puesto los demás elementos no necesariamente van a salvarte sino pueden ser más peligrosos al momento de reaccionar es por ello la importancia de que tú puedas utilizar el cinturón siempre no importa si vas lejos si vas cerca si es una un trayecto rural si vas a tomar autopista no tómate ese momentito al momento de subir al vehículo y coloque el cinturón y vuélvete tan pero tan exigente que ninguna de las personas aunque estén en la parte posterior del vehículo puedan andar y ni siquiera arranques más de maldad no arranco no acelero no le doy palante hasta que todos no se pongan el cinturón no es un tema de que ellos se sientan cómodo o si me da sueño no porque me lo voy a quitar para recostarme no 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 hay que le da sueño que se recueste mismo en su asiento que para eso también tienen un cabezal o que se pongan una almohadita pero nadie debe ir en la posición contraria a la diseñada es sentarse de forma correcta como va cualquier en una silla nadie se acuesta en una silla en una silla uno va sentado con el cinturón puesto para que todos los ocupantes anden seguros esto no es broma esto esto no es relajando esto no es para ver si tú quieres la seguridad es obligatoria si te importan las demás personas las personas que te quieren que te aprecian que te espera así que hace esto para que puedas llegar sano y salvo a tu estima hasta una próxima de conciencia vial gracias por haber llegado hasta aquí esperamos que te hayan gustado las noticias en caliente las pruebas de manejo las presentaciones de productos conciencia vial con Dayana Jose y todo el contenido que hemos preparado solo para ti recuerda que te puedes comunicar de manera directa a través de es conmigo que te vas a comunicar soy yo que te va a responder esa cuenta la manejo yo y Dios Dios y yo perdón y así va a ser siempre así que un abrazo fuerte esto fue Carros y Más New York Carros y Más con Guaroa o Viñas ahora en New York todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Visión Global TV Música Música